Las princesas Sofía y Leonor de Borbón, iconos de belleza que marcan tendencia. Las infantas ingresan a una etapa en sus vidas en las que comienzan a manifestar su personalidad, más allá de las exigencias protocolares. Las hijas de Felipe de Borbón y Leticia Ortiz, las infantas Sofía y Leonor comienzan a dar pruebas de la importancia que tienen ellas la moda. La infanta Sofía, de 13 años, ya manifiesta su adolescencia y sorprendió con un rotundo cambio de look y es considerada como una auténtica hit girl. Si bien hasta no hace mucho tiempo, mantenía un bajo perfil, y detrás de su hermana mayor, ahora se mostró con un audaz peinado trendy top boom que la muestra más juvenil y moderna. Ahora, junto al cambio físico producto de su edad de desarrollo, la tercera en la línea de sucesión a la corona de España, comienza a descubrir el nuevo mundo de la juventud y se dejó ver con el cabello más largo y superlacio como las famosas tiktokeras y emulando a Esther Expósito, la actriz de elite a quien admira profundamente. En la entrega de los premios Princesa de Girona, sorprendió con su estilo fresco luciendo un peinado semi-recogido cómodo para los días de verano pero sobre todo, muy audaz. ¡Gracias! ¡Gracias!